en su casa y tanto esa propiedad y todo mi familia tranquila pues yo voy y me entrego y me callo la boca mis problemas no son tan grandes utiliza vía, esa vía que tú tienes con el señor ministro y yo voy contigo yo no estoy en el país pero yo tomo un vuelo lo hago por una vida y me comporto como un caballero pero con esta expresión yo lo que estoy leyendo de odio lleno de odio que estoy yo si a mí me sueltan en banda y no me presionan así pues yo voy tranquilo pero ellos lo que tienen es guerra con esta expresión que tienen con mi familia mi mujer presa, la niña sola con qué van a vivir mi familia, qué van a comer si tienen todo cogido hermano mira si mi mujer está en su casa y están toda esa propiedad y toda mi familia tranquila pues yo voy y me entrego y me callo la boca mis problemas no son tan grandes utiliza vía, esa vía que tú tienes con el señor ministro y yo voy contigo yo no estoy en el país pero yo tomo un vuelo o lo hago por una vía y me comporto como un caballero pero con esta expresión yo lo que estoy es lleno de odio lleno de odio que estoy yo si a mí me sueltan en banda y no me presionan así pues yo voy tranquilo pero ellos lo que quieren es guerra con esta expresión que tienen con mi familia mi mujer presa, la niña sola con qué van a vivir mi familia, qué van a comer si tienen todo cogido no tengo ningún problema de verdad porque mira Bartasán de esa yo no lo conozco boludo yo no hice negocio con él ni con Toño sabrá yo lo que tienen por allá no me da miedo porque yo sé que no tengo algo que pueda ser tan grande ni fuerte no sé en realidad tampoco lo que es del lado de conozco pero si dejan esa muerta en quien en su casa y me devuelven eso yo feliz me voy con ellos sin problema tú se lo puedes decir díselo así hermano mero si mandan a Mari para su casa y me devuelven la propiedad y yo con todo gusto y su nombre de palabras yo voy sin ningún tipo de problema me tiene que decir porque yo una hora entro para el monte y no tendré señal hasta el lunes dos horas dos horas más aguaduraki vete ya eso y me vas a ver César estoy aquí en la casa con Joaquín con los marshals estamos conversando te pido por favor para que te entregues hoy para que a mí me puedan traer mis niñas tú te vayas con tu seguridad garantizada y nada espero por favor que tú recapaciten pero yo te dije que sí lo que pasa es que no estoy en la enseñanza yo te dije que sí que me tiran mal porque si resolvían yo gozo pero o sea me entregaba que ustedes nunca resolvieron nada bien gracias a todos yo God yo soy yo que yo soy un hombre